El Banco Popular cuenta con diferentes líneas de crédito. Una de ellas es la cancelación de deudas, la unificación de pasivos. Tenemos en estas dos modalidades, una que es con garantía hipotecaria y una que es fiduciaria. En esta lo que buscamos es que las personas puedan mejorar su nivel de liquidez refundiendo todas las deudas que tienen, ya sea con otras instituciones financieras, deudas de tarjetas de crédito, de casas comerciales, de electrodomésticos, etc. con el fin de tener una sola deuda que se bajen las cuotas, que pagan mensualmente y así poder mejorar su liquidez.